Fueron sorprendidos con anuncio de evacuación los funcionarios del Palacio de Justicia en Barranca Bermeja por amenaza de bomba que prendió las alarmas de las autoridades. Uno a uno fueron saliendo de manera controlada quienes al interior del Palacio se encontraban durante la mañana de este viernes. Autoridades de policía en el sitio detallaron la razón del por qué la evacuación. Llega una información a un celular institucional de un guarda de seguridad acá del Palacio de Justicia, lo cual manifiestan que al parecer iba a entrar un artefacto explosivo en 10 minutos, por lo cual se activa el protocolo por parte de la policía, se verifica con el personal de guías caninos y técnicos antiexplosivos en la parte interna y externa de las instalaciones y de lo cual se verifica que no hay ningún elemento, ninguna situación que preocupe a la comunidad de Barranca Bermeja y posterior a eso se restablece el servicio en el Palacio de Justicia para que continúan las audiencias y todo lo que corresponde a este sector. Inspección y medidas de seguridad se tomaban en el lugar en donde un mensaje alertaba del posible artefacto explosivo. Una vez verificada la falsa alarma, ahora investigan a qué obedeció la alteración de la tranquilidad del lugar. Lo que siempre pedimos es que nos denuncien oportunamente a vehículos, a motocicletas sospechosas, pero siempre tengan en cuenta que el mayor aporte que nos pueden hacer es que nos den características de la persona, cómo iba vestido, porque sucede en ocasiones que es alguna persona despistada que deja su motocicleta por ahí mientras hacen algún tipo de compras y posterior a eso regresa y que no era la intención esa, pero que nos informen oportunamente o que le hagan el llamado a atención que ahí no se puede parquear o cómo nos comuniquen con el personal de tránsito para hacer los procedimientos de inmovilización de estos vehículos. Informen oportunamente cualquier situación sospechosa y estamos atentos y prestos para eso por parte de la policía. Por más de una hora permanecieron por fuera de las instalaciones del Palacio de Justicia quienes allí laboran o realizaban sus diligencias judiciales. Por suerte solo se trató de una falsa alarma.